Amables televidentes, bienvenidos a Metro Noticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Queremos agradecer esa inmensa sintonía en los barrios, urbanizaciones y veredas del municipio de Villa del Rosario y el municipio de Los Patos. Ya saben, pueden vincularse a nuestra gran empresa VOJ Network al número 570-0058 para que usted tenga la señal de todos estos canales que tiene nuestra gran empresa. Vamos con las informaciones. Estuvimos hablando precisamente con el alcalde municipal sobre la inauguración de este parque temático para el barrio El Páramo. También hablamos de otras actividades que está gestionando la administración municipal. Gracias y un saludo para todos. Espectacular, una obra que lo merecen los niños, lo merece la comunidad y como esta obra vamos a hacer otras en el municipio porque usted puede darse cuenta, la opinión puede darse cuenta que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien. Este sector del Páramo ha sido muy beneficiado con obras. En estos momentos ya hay varias estructuradas para acá. Sí, y se inicia por parte de la gobernación, no es por nadie más para que no aparezcan otros ahí, por la parte de la gobernación, terminar lo que es todo el patinódromo y hay una parte que nos toca a nosotros la alcaldía hacer un polideportivo ahí y lo vamos a hacer también. Quiere decir que este sector va a estar muy afortunadamente para los niños, van a tener muchos sitios donde divertirse y esto desde luego va a ser exclusivo para los niños pequeños, pero van a haber espacios para niños de mayor edad. Hablaba usted de los convenios que se firmaron en la ciudad de Bogotá, expliquémosle a la comunidad de qué se trata. Bueno, mire, fueron dos convenios para calles en cemento rígido, uno por 4.600, el otro por 2.300, está uno que están corrigiendo también, vamos a decirlo, alcanzo a firmar hoy o mañana, estaré en Bogotá, uno por 3.200 en adoquín, firmamos para los biosaludables, firmamos el acueducto metropolitano, firmamos con FINDETER un proyecto también grande, eso cada día de verdad se están consolidando las obras, estamos trabajando, radicamos un proyecto también en gestión del riesgo por 5.000 millones, que también ya está casi listo, pero hay algo importantísimo, que es que logramos que el Ministerio de Vías nos diera en comodato los espacios que necesitamos para la estación de policía de La Parada, que próximamente las demás entrantes están acá y vamos a iniciar lo más pronto posible para cumplirle a la comunidad de La Parada con esta estación de policía. ¿Estamos finalizando todo el tema de lo que tiene que ver con la pavimentación de la carrera, un señor alcalde? Sí, estamos demorados ahí por el tema de un alcantarillado, que por los años al llegar a intervenir nos dimos cuenta que era mejor cambiarlo para darle durabilidad a este trabajo, pero esa once nos va a quedar espectacular. ¿Qué es la importancia de esta obra que está realizando entre el barrio San Gregorio y el barrio Turbayala, donde se hace este voz culver? Yo calculo que en unos ocho días la vamos a poder estar inaugurando, muy buena, toda la gente está muy contenta, afortunadamente hemos hecho las obras de impacto que la gente le ha gustado, teníamos también la inauguración del intercambiador de Rumichaca, que yo ahí no quiero sacar ninguna, decir que eso es mío, eso es de la gente de Villarosario que han pagado los peajes por tantos años, que no nos la querían hacer y que hicimos una presión grande de la administración municipal y que por eso nos cumplieron con el compromiso de unos amigos en el alto gobierno.